Habrá tiro libre entonces de la banda zurda para Plaza Colonia para darle con cara interna del pie derecho, Dible para darle con la zurda a Camargo, lentamente al área, van llegando los jugadores más altos del pata blanca, está el Schengen, Nicolás Olivera, Juan Cruz Maya, pisa al área, Café, obviamente está Biruca, también Ceballos, al rebote se va a quedar Ivo y como último, Leonay, el flaco que ya se mete en el área, va a levantar ahora Gonzalo Camargo, el Nico se queda en la media luna como sonciando, haciéndose el distraído, vendrá la orden, yo tengo unas ganas bárbaras de cantarles el primero, se va a adelantar el Gonzalo Camargo, el árbitro que mira que no se tomen, que no se agarren el área, vendrá la orden y busca Plaza, la apertura del score, el centro, el primer palo, la paina el flaco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia apareció el capitán! El flaco Álvaro Fernández, el 15 a la cabeza, anticipo ofensivo del mundialista, el hombre de agraciada la manda a guardar, el centro de Gonzalo Camargo anticipó el flaco, la pelota le cayó en el segundo palo a Casa Nova, y en 38, el capitán, el 15, el flaco, Álvaro Fernández, le decíamos que estaba precioso para cantarles el primero, ¡Plaza Colonia 1! ¡Fénixero Gustavo! Miramos el reloj, 37 minutos, era el momento ideal, era el momento que podía pasar, les veníamos diciendo que el juego por alto del equipo de Plaza, podía dar resultado, y fue uno de los grandotes de Plaza, no tan grandote, pero sí, buen cabezador alto, un buen giro en el área de cabeza de Álvaro Fernández, le cambió la trayectoria de la pelota, entró contra el ángulo izquierdo del arquero del equipo del centro Atlético Fénix, y que vaya, qué importante, qué momento, 1 a 0 el equipo pata blanca, se está poniendo primero en la tabla, no nuevamente. Llega a las 55 unidades del conjunto coloniense, con este gol del Flaco Fernández, todavía falta un montón, pero daba un paso importante, trascendental, le decíamos que Plaza por arriba, desde el arranque mismo del juego, iba a ser gravitante, de que a Zénez le costaba, en el juego por elevación, y de que era un momento precioso, para cantarles el primero, el centro del gol en Sacamargo, el anticipo ofensivo del Flaco Álvaro Fernández, cabeceo, le cayó como una bomba en el segundo palo a Casanova, y está ganando Plaza, y va por más el pata blanca. Gracias.